El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestra en imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que sucedió allá en Tamazula de Gordiano, en el estado de Jalisco, donde pues ahí es uno de los corredores de inseguridad o corredores de zona roja donde hay desaparecidos, desaparecidas y hechos violentos como lo que se registró el día de ayer jueves 10 de marzo. Y es que a través de publicaciones tanto estatales como a nivel nacional, mencionan la presunta captura de un líder de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio, lo que ocasionó una serie de tiroteos y el incendio de automóviles y camiones la noche del 10 de marzo. Los hechos ocurrieron en las delegaciones municipales de La Garita, El Veladero y Contla. Ante la desinformación del desgobierno estatal, fotografías y videos difundidos por particulares a través de redes sociales ilustraron los sucesos, mientras que las autoridades aún no emiten información oficial. A través del semanario Zeta menciona que en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Tamazula fue difundido una alerta la misma noche de los hechos, anunciando la suspensión de actividades y cierre de escuelas el día de hoy, 11 de marzo. Se recomendó a la población resguardarse y tomar medidas preventivas. A los minutos de publicado, el mensaje fue bajado de la red social. Las balaceras y los bloqueos con un camión carguero en llamas iniciaron en La Garita y posteriormente se trasladaron por diversos puntos del municipio sureño hasta contarse por lo menos cuatro unidades incendiadas, desconociéndose hasta el momento la existencia de víctimas. Mientras eso ocurría en Tamazula, en el municipio de Jocotepec fueron asesinados dos policías locales y heridos, dos paramédicos que atenían un hecho de tránsito sobre la carretera Guadalajara-Jiquilpan a la altura de Zapotitlán de Hidalgo. Sujetos armados que circulaban en un automotor dispararon contra los uniformados. La llamada Secretaría de Inseguridad Pública del Estado informó que será más tarde cuando emitan un comunicado sobre estos lamentables acontecimientos, mientras que en el Palacio del Desgobierno, su oficina de prensa, refirió que el llamado gobernador o el delincuente Enrique Alfaro grabará un mensaje en video. Por su parte, la mañana de este viernes, el llamado gobierno municipal posteó en su cuenta de Facebook un mensaje a sus habitantes. Buen día para todas y todos. A nombre del gobierno municipal de Tamazula de Gordiano y en el claro entendido de primera autoridad, se da aviso oficial que el día de hoy las actividades vuelven a la normalidad, refiere la publicación. Pero no, no hubo clases y no estaban abiertas las escuelas. Pero bueno, estos del mal gobierno creen que así de fácil terminan las cosas. Y agrega, debido a los actos de violencia suscitados en la garita de delegación de nuestra cabecera municipal, el noveno batallón de infantería del Estado, la llamada Guardia Nacional y la Secretaría de Inseguridad del Estado han resguardado Tamazula, por lo que supuestamente esa zona ya se encuentra segura para continuar con actividades. Fíjense, así nomás les importa un bledo la vida de los demás. Pero bueno, el ayuntamiento recomendó al sector educativo realizar una labor autogestiva a distancia, fíjense, e invitó a ciudadanos a estar atentos a los medios de comunicación locales para estar más informados verídicamente. Como ustedes saben, Tamazula se encuentra a 163 kilómetros al sureste de Guadalajara y a 36 kilómetros de Mazamitla. Fíjense, nomás está cerca de Mazamitla, donde pues obviamente hay gente desplazada por la delincuencia organizada, en este caso por Cartel Jalisco, que se encuentra cercano a Michoacán. Como les digo, es uno de los corredores de estos malnacidos de las cuatro letras, como también otros grupos criminales son igual de malnacidos, y que siguen pues apoderándose del terror, del miedo, o sea, a través del terror y del miedo hacia la población, ¿sí? Y que compra pues obviamente gobiernos o desgobiernos y los hace pues obviamente que se vuelvan malos desgobiernos o que pues ya venían así, pero les aumenta más su forma de actuar, ¿no? Y bueno, pues ante esta situación, Tamazula se convierte en una zona de alto riesgo y que probablemente pudiera haber desplazamientos forzados. Por cierto, en esta localidad, ahí se originó la famosa salsa valentina, tipo Tamazula, precisamente de esa región. Ahí nace esta famosa salsa que pues la consumen la mayoría de los mexicanos y hasta en el extranjero. Les dejo la información lamentablemente. Saludos, compas. Saludos, compas.